Hola amigos, fijaos en este impresionante vídeo que os traigo hoy. Esta vez os hablaré de unos gusanos parasitoides endoparásitos que no solo son capaces de vivir y alimentarse en el interior de algunos animales, sino que también pueden provocar que se suiciden tirándose al agua. Un parasitoide endoparásito, es un insecto cuyas larvas se alimentan y desarrollan en el interior del cuerpo de otro animal. La mantis tiene parasitoides en su interior. Se trata de gusanos nematomorfos gordianos. Hoy por hoy se han descubierto unas 330 especies. Se les conoce como pelos de caballo, por lo finos y largos que son. De hecho, sus longitudes van del milímetro hasta los 2 metros. Viven y se reproducen en el agua, ya sea dulce o marina y por eso pueden aparecer en piscinas o cisternas. Algunos son tan largos que incluso pueden enrollarse sobre sí mismos y por ello también se les conoce como gordiaceos, por el nudo imposible de gordias. La expresión gordias, hace referencia al nudo gordiano, se refiere a una dificultad que no se puede resolver, a un obstáculo difícil de salvar o de difícil solución o desenlace. Aunque viven en el agua, sus huevos eclosionan en el interior de insectos y crustáceos, como cangrejos ermitaños, mantis religiosas, escarabajos y grillos. Allí dentro, en una cavidad que se llama hemocele, las larvas se alimentan de fluidos y materiales nutritivos hasta que el gusano crece. Cuando alcanzan un tamaño adecuado ya estarán preparados para comenzar a nadar. Cuando llega ese momento, salen del cuerpo del hospedador. Es por eso que, como en el caso de la mantis, incitan a sus portadores al suicidio entrando en el agua. Todo esto según algunas investigaciones. Existen gusanos nematomorfos capaces de hacer errático el comportamiento de sus hospedadores, de forma que aumentan la probabilidad de que caigan al agua, de una piscina por ejemplo. Cuando eso ocurre, el portador muere ahogado y el gusano puede comenzar a nadar. La mantis del vídeo se está suicidando porque lleva en su interior parasitoides. Aún no se ha averiguado si este cambio en el comportamiento se debe a la acción de las hormonas, o bien porque induzcan la desecación del animal y aumenten así la necesidad de este de acercarse al agua. Sea como sea, no deja de ser un hecho impactante e increíble. Bueno, si te ha gustado el vídeo por favor pulsa al me gusta, compártelo y no olvides suscribirte al canal para enterarte de nuevos vídeos. Gracias amigos y hasta la próxima.